Una misa de, también me imagino que de la clausura de este año académico con el reconocimiento a nuestros amigos a el señor Champilla que está aquí presente a José Jorge, a Ramana Zaira que no ha querido venir y hoy nos vamos a agradecer por ese trabajo por esa dedicación de las personas al colegio creo que agradecer es algo muy importante en esta vida tenemos siempre que tener esa actitud de agradecimiento decir gracias siempre es algo muy hermoso y que tenemos que practicar siempre agradecer, agradecer de todo corazón no, no, no por encima y luego creo que el evangelio de hoy junto con el de ayer ayer veíamos a María que salía corriendo después de recibir la noticia de su maternidad va a ser la madre de El Salvador y después de escuchar que su prima está embarazada que ya es mayor va corriendo y va corriendo no a que la alaben sino va corriendo a ayudar a la prima va a ser de cocinera de limpiadora de todo lo que un ama de casa necesita cuando está mal María realmente es una mujer en ese sentido muy especial siempre preocupándose de lo que pasa a su alrededor para ayudar, para echar una mano lo vemos así lo vemos también en las bodas de Caná lo vemos en varias oportunidades siempre María servicial María puesta al servicio de los demás y luego el encuentro que se da entre estas dos mujeres entre Isabel y María nos dice la escritura que cuando llegó María a la casa de Zacarías y de Isabel la criatura que llevaba Isabel en su vientre saltó de alegría y Isabel también se puso muy alegre como ha venido a visitarme la madre de mi Señor feliz tú porque has creído qué lindas palabras feliz tú felices nosotros cuando creemos cuando hacemos que nuestra fe crezca se haga más fuerte cuando nuestra fe esté enraizada en nuestra propia experiencia en nuestra propia vida es algo realmente muy importante y que nos va a hacer feliz feliz tú porque has creído feliz tú y tú y tú y yo y feliz todos cuando creemos cuando nos fortalecemos en la fe porque la fe nos ayuda a anclar nuestra vida en el amor en el amor a Dios y en el amor al prójimo ahí tiene que llevarnos nuestra fe si no nuestra fe es engañosa amor a Dios amor al prójimo ese mandamiento que es lo más importante de la revelación las demás cosas son cosillas pero ese doble amor hay que cultivarlo constantemente luego ese canto de María María muchas veces la hemos dulcificado demasiado y la hemos puesto muchas coronas y muchos adornos y muchas cosas que no le vienen no le caen nada bien no sé por qué esa manía de tergiversar la realidad María era una mujer humilde sencilla de pueblo era una mujer pobre y este canto este canto es magnífico que también lo hemos tergiversado es un canto fuerte porque ella bueno primero alaba a Dios siente que lo que ella es es por obra de Dios no es por su propio poder por su propia fuerza se siente que es ha mirado su humildad y ha hecho de ella una mujer que nunca se hubiera imaginado por su propia cuenta todo solo de Dios y hace luego memoria de su pueblo recuerda Abraham recuerda como de generación en generación ese pueblo de Israel ha ido caminando ha ido avanzando con su Dios y continúa mirando la realidad y esa realidad es que hay mucha pobreza hay mucha desigualdad y dice esas frases fuertes enaltece a los humildes a los pobres los colma de bienes a los ricos los despide vacíos es un canto revolucionario que pide una transformación un cambio los cambios se han ido dando poco a poco en nuestra sociedad si uno mira para atrás los avances son enormes pero si miramos para adelante necesitamos todavía mucho más vamos a pedirle al Señor en esta Navidad esta Navidad que ha venido perseguida de tanta violencia de tanta irracionalidad de tantas muertes de tanta destrucción vamos a pedirle al Señor que podamos construir un Perú más justo un Perú más solidario pero eso tenemos que hacerlo poniendo un buen cimiento en nuestros alumnos cimientos de hombres mujeres que busquen eso es una buena convivencia entre peruanos que busquen un país más justo más solidario que vean la democracia como algo que tenemos que construir entre todos que podamos animar a padres de familia a los alumnos a que votemos responsablemente porque todo esto es fruto de una votación de unas votaciones que no tienen pues ni pies ni cabeza elegimos unas autoridades tan poco serias y esto bueno de generación también en generación como dice el dan como es el canto de María de generación en generación lo hacemos mal a ver si lo aprendemos de una vez hacerlo bien vamos a pedirle eso a Dios y continuamos nuestra eucaristía dejando la palabra aquí a nuestra monitora a la vez a la vez a la vez Gracias.